Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? ¿Sú no saben esconderse? ¿Qué no saben esconderse? Yo no tengo ese problema. Yo no... Siempre digo la verdad. schon mal. Aun cuando mientas. Me alimento con lo que no quieres reto. Me conformo con un poquito por tu reto. vive, entres Mal' x6 yo no soy perfecto. con lo que no quiero dale que más respeto. Me alimento con lo que no quieres reto. Me conformo con poquito por tu reto. vidate, entres Mal' x6 yo no soy perfecto. con lo que no quieresenger. No sé lo que más te siento. Siento que no puede hacer. Siento que todo acabase ayer No me quedaba otra que dejarlo, terminarlo Toca apartarlo, empezar una nueva historia De nuevo contarlo, escribir momentos, secretos Lamentos, cuentos, todos los que yo cuento Sobre mi historia, sobre como un día mi camino mejor Y se atran como tu voz, color de amigas Vida, vía luz, nada de nervios Se acabaron los malos momentos Comerían tiempos, efectos, nada de fallos Sólo tropezones de los cuales uno se puede levantar Un resfio ellos los míos Me apoyan y refuerzo, compañeros Siempre cargando el flow, notonando el sol De la canción, yo buscando el flow, suena en un altavoz Me alimento con lo que no quiere el resto Me comporto con poquito por supuesto Vida atreta es un reto, yo no soy perfecto Sólo quiero que me toca respeto Me alimento con lo que no quiere el resto Me conformo con rojito por tu profesión Y de aceptar su mar reto, chorto sin perfecto No requiero que no te doy el reto Dippy high yo, te llevo creando el silencio Estoy cambiando el flow, improviso y majestad Why you throw the road, con el calor del sol Su naturaleza es la mejor Dippy high yo, sin duda tu juda no number one Only King Celestian Protégeme del mal, de quien me mira mal De todos aquellos que van por allí y mental Mafia Madrid Sur en el aire Que esta noche a todos los invitaremos al baile Si tu quieres ir, tendrás que venir con alguien Se trata de sonreír, de que las chicas lo bailen Vacilarás con tu estilo Pero cuando hables conmigo, te pondré en un filo Prenderás un hilo, antes de escribir mi boli, viz capilo Si tienes cojones, pues dilo Aumento el click, ayer vi la leyenda de Rocky Me siento más gris, seré más fuerte al fin Nuevo camino duro por escribir Viendo el recuerdo que por ti vienen por mí Sin dejarles nada, ya te dije una vez que esto fue en la brada Princesa, matones, putas y hasta retrasada Guarra que por una chusta te hacen una paja Una mamada Y lo triste de la historia es que no es tu amada Después de que te corras ya no sientes nada Os quiero recordar que no es ningún cuento de hadas Si tienes corazón, entonces cumples tus palabras Me alimento, solo que no quiere el resto Me conformo con poquito por supuesto Si tanto esto asumo el reto, yo no soy perfecto Hoy quiero que me otorguen más respeto Me alimento, solo que no quiere el resto Me conformo con poquito por supuesto Si tanto esto asumo el reto, yo no soy perfecto Solo quiero que me otorguen más respeto Gracias por ver el video